209 años de vida nacional se celebran de la independencia de Colombia, una fecha especial para el país que Barranca Bermeja conmemorará con el desfile de fuerzas militares y policía que por las calles y en un despliegue de sus fuerzas promete mostrar a la ciudadanía el gusto y honor de servir a la patria. Primero agradecerles por este espacio y aprovechar la oportunidad para invitar a todos los barranqueños a participar del gran desfile militar y policial que vamos a llevar a cabo este sábado 20 de julio a partir de las 9 de la mañana, vamos a desarrollarlo sobre la avenida El Ferrocarril, iniciando en la carrera 28 y culminando en la estación de servicio San Silvestre. Tenga en cuenta los cierres viales y las recomendaciones que entregan para quienes quieren hacer parte de este desfile. Primero que todo queremos invitar a la comunidad en general a portar, a vestir la camiseta de Colombia, sentirnos muy orgullosos de ser colombianos este día, de igual forma a evitar el uso de carros particulares para llegar hacia el sitio del evento, los invitamos a utilizar el transporte público ya que vamos a cerrar la avenida El Ferrocarril desde la 28 hasta la estación San Silvestre como ya dije, y de igual forma va a estar cerrada la carrera 28 desde la avenida El Ferrocarril hasta la policlínica en ambos sentidos. Este sábado 20 de julio a partir de las 9 de la mañana, usted podrá junto a su familia participar de este solemne acto de patria, en el que las fuerzas militares realizarán despliegue en honores a los símbolos de la nación y a la importancia de esta fecha para los colombianos. Gracias.